Ahí, la voy a pasar a nuestros compas ahí en el canotaje Espérate porque ahorita estamos haciendo un videito para la constatación del video al Lunahuaná Y bueno, exactamente hoy estamos a 15 del mes 10 del 2017 Estamos camino al Lunahuaná Y estamos aprovechando este pequeño video para ver este sol que no es usual en Lima Y entonces acá, ya como estamos cerquita de Lunahuaná, miren que bien está el clima Les doy una vista panorámica, miren Aquí está nuestro chofer estrella Aquí está la damisela engandadora Y aquí está la carretera que nos lleva a Lunahuaná A veces no sale el che con su moto Entonces, cubanos aquí Aprovecho para comunicarle que estas tres cruces me encantan Muy buenas las tres cruces Más adelante les seguimos informando sobre cómo es Lunahuaná Chao, chao pescado mi gente